Estamos en la Federación Agraria Argentina, a quien obviamente les agradecemos que nos reciban. Bueno, en realidad esta visita es más bien para que nos cuenten un poco cómo está el campo hoy, cómo afecta toda la pandemia que estamos viviendo, el contexto en el que estamos viviendo y sobre todo el último aumento tributario, cómo afectó, sabemos que, si no me equivoco, fue en marzo, ¿verdad? Sí, bueno, la última parte de la pregunta sobre el aumento tributario. En el sector tuvimos aumentos, bueno, varios, provincial, nacional y municipal. En el caso de Saldo aumentó la red vial, como le aumentó la tasa al resto de los vecinos, al sector le aumentó la red vial. En el caso del inmobiliario rural aumentó 55% en promedio, hubo desde 75% al que más le aumentó hasta 15% o algunos que quedaron exentos, unos pocos. Pero en promedio aumentó 55%. Y lo que más afectó al sector tributariamente fue el aumento de las retenciones, pero bueno, el aumento de las retenciones viene de diciembre, lo que pasa que ahora se siente más porque es cuando termina la cosecha y todo el mundo vende más que nada la soja o el maíz, en este caso, que son los cultivos principales, y bueno, te encontrás que las retenciones influyen bastante, sobre todo en el maíz, porque si bien el aumentó, digamos, está en un 12% y la soja un 33%, en el maíz estaba en la mitad, estaba en 6, 6,5%. Entonces se siente bastante el aumento tributario. En cuanto a la pandemia, el sector ha sido afectado como el resto de la comunidad, tal vez un poco menos que el promedio, porque al haber sido declarado como actividad esencial, se permitió la libre circulación, trabajar con las medidas de precaución adecuadas, pero la cosecha transcurrió bien, nos acompañó el clima. Así que, en ese caso, el sector fue uno de los, no sé si privilegiados o beneficiados por ser declarado actividad esencial, así como muchas otras actividades que se desarrollan en Salto por tener agroindustria, y bueno, veníamos bien, ahora hay que tomar más precauciones. Bueno, con respecto a las últimas noticias de esta cerealera que se expropia el Estado, ¿en qué afecta, afecta en algo, qué opinión les respecta a ustedes? Vicentín no tiene mucha operatoria en la zona nuestra, ha salido publicado el listado de las personas que están en el concurso, porque la empresa, aclaremos, está en concursos de acreedores, no es que la empresa estaba funcionando normalmente, sino que ya se había presentado un concurso en diciembre del año pasado, o sea que los problemas venían de antes, pero en diciembre del año pasado se presentan concursos de acreedores y va al concurso a un juez de Reconquista, un juez de la provincia de Santa Fe, porque Vicentín es de la provincia de Santa Fe. Al ser de la provincia de Santa Fe y tener los puertos alejados de Salto, eso nos benefició, entre comillas, de tener menos relación comercial la producción agropecuaria de Salto con Vicentín. Sí se vieron mucho más afectados quienes están más cerca de Rosario o la provincia de Córdoba, la parte de la pampa gringa que le llaman, muy cercana a la provincia de Santa Fe. Entonces ahí hay un montón de... es toda una cadena que afectó a la provincia de Santa Fe sobre todo económicamente, porque hay muchas cooperativas, en esas zonas cooperativas son muy fuertes y trabajaban mucho. Y bueno, eso generó todo un corte en la cadena de pagos, pero a veces las noticias cuando no son cerca de Capital Federal no trascienden, pero en la provincia de Santa Fe hubo un descalabro muy, muy grande. Ahora como se mediatizó esto, bueno, digamos que se enteraron en Capital, y así como se enteraron entre comillas en Capital ahora, se toman a veces medidas desde la Capital Federal, que es nuestro gobierno nacional, que no tienen en cuenta la idiosincrasia de las personas a las cuales están afectando y tampoco tienen en cuenta, por ejemplo, al gobierno de la provincia de Santa Fe que venía trabajando en este tema, no era que el concurso transcurría como nada. La provincia, por lo que nos habían comentado y ahora sale más en los medios, estaba tomando algunas medidas para ver, para velar por la continuidad de la empresa, muy probablemente con otra conducción, de hecho hoy la conducción está limitada porque hay un juez en el concurso. La provincia tenía planeado que muchas de las cooperativas afectadas pudieran participar, o sea, ver la forma de que cobraran sus acreencias, a lo mejor integrando parte de la conducción, de hecho parte del Ministerio de la Producción de Santa Fe cuando se enteró renunció, en disconformidad con la medida tomada por el gobierno nacional. Pero bueno, esas son las medidas a veces que se toman en la ciudad de Buenos Aires y nos afecta a todos, inclusive a veces nos afecta a nosotros porque tenemos mucho más en común nuestra economía o nuestra forma de producción o de vida con Reconquista en Santa Fe o con los alrededores de Rosario que con la ciudad de Buenos Aires.